Hola gente de youtube como están sean bienvenidos una vez más aquí al canal de soy youtuber municipal en Colombia y hoy quise venir a probar comida mexicana en Colombia tengo mucha curiosidad de cómo sabe cómo la preparan si realmente es comida mexicana o es como en estados unidos que es como Taco Bell no pero Taco Bell no es un taco así que su youtuber municipal vino aquí para poner su sello de autorización de que realmente este es un establecimiento de comida mexicana realmente verídica no se hable más estoy atrás de la plaza así que acompáñenme por favor y para este vídeo no me encuentro solo me vine con la oriña de nacimiento la oriña de nacimiento saluda toda la raza hola hola mis buenas noches bienvenidos a Bogotá y pues a probar la comida bueno chicos resulta que teníamos que pedir una reservación antes pero si ustedes quieren venir a este lugar y no tienen reservación no importa piden aquí sus datos y ya o sea entra sin broncas y ya tienes que te cobran un cover de cinco mil pesos y te ponen esta pulsera poderosa voy a proceder a que me esculquen bueno ya me esculcaron así que bueno vamos a entrar y más o menos así se escucha no sé si se escuche pero bueno hemos llegado aquí a la mesa que está caracterizada con un charro y luego luego al llegar a este lugar me sorprendió mucho que el lugar estaba súper ambientado también había música en vivo cuadros y mesas ambientadas al puro estilo de méxico y pasando en materia de comida la oriña de nacimiento pidió dos tacos de costilla y su youtuber municipal dos tacos de birria la salsa debo decir que no pico mucho era una especie de salsa de guacamole también pedimos una botella de aguardiente hay para que la oriña saliera toda borrachina de este bello lugar y una deliciosa limonada que bueno yo cuando la probé me encantó algo que también pude notar es de que la tortilla se cuarteaba y siempre cuando una tortilla se cuartea es señal de que no es la mejor calidad en tortillas aún así el lugar es precioso el ambiente fue espectacular la compañía aún más espectacular y realmente supo todo delicioso yo los invito también a que vengan a plaza méxico justo a este lugar para que prueben comida mexicana pues ya hemos salido de aquí de plaza méxico cuéntanos la horita qué impresión te dio la comida pedimos uno de costillas de birria tú pedís una limonada que te pareció bueno amigos primero quiero decir que yo solamente grabé hice tomas y puse voz por encima porque sea un ruido impresionante el lugar está bastante bien ambientado o sea había maya hechas en vivo estaba con papel picado tenían fotos de de josé alfredo de frida calo etcétera la verdad muy bien pero pasando en materia a mí personalmente me gustó más el de birria sinceramente no son muy fieles a los tacos de méxico creo que no se parecen mucho pero se agradece el intento el lugar realmente tiene mucho ambiente y no sé si también vieron que en partes del vídeo sobre todo cuando la horita estaba comiendo sus tacos como que se partió la tortilla o sea no es una tortilla de buena calidad por lo que ustedes vieron pero estuvo bien nos estuvo rico y aparte pues el chile también no picaba exactamente como en méxico pero bueno también picaba tantito y a mí personalmente me hubiera gustado que dejaran como salsa y para que yo le pudiera echar más pero bueno no importa yo soy un loco por el chile así que bueno si ya son gustos personales ahora amigos me los traje aquí a medellín en un restaurante 100% mexicano estoy aquí con el representante de este hermoso lugar que se llama fiesta en guadalajara aquí me pedí dos taquitos dos taquitos de barbacoa buenos días comandante vamos a ver pues qué tan parecido puede ser la comida mexicana aquí así que esa es la prueba de fuego este señor es de la prueba de fuego el representante muy muy buena muy buen alfitrión hemos tenido una plática muy 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 bacana la verdad que señores de méxico es de morelia yo también toda mi familia es de morelia así que me siento como en casa el trato súper genial el ambiente súper cool así que vamos a degustarlo y bueno vamos a dar nuestra opinión sincera viéndolos así no son visualmente tan parecidos a los de méxico visualmente pero vamos a probarlo aquí ya tenemos salsa de guacamole no señor vamos a echarle aquí pues generosamente este vamos a eso yo creo que con eso estará bien y vamos a agarrarlos y vamos a empinar lo vamos a ver qué tal la salsa si me eché bastante pero bueno este lugar es mágico me estoy pasando demasiado bien así que vamos a darle amigos vamos a probar de preferencia está la carne es súper rica todo rico la calidad de la tortilla me ha impresionado en la calidad de la tortilla amigos vean no se rompe no nada como allá en bogotá que pedimos los tacos y se partió la tortilla aquí no pasó aquí la tortilla la neta si se ve 100% muy bien o sea demasiado bien pero de preferencia me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más picosito pero vamos a echarle el ají muy bien yo creo que con eso está bien a ver si ya ahora si ya amarra mejor y pues vamos a darle vamos a acabárnoslo porque la neta sabe rico y ya tengo pues hambre y pues vamos 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 a darle felicito al señor son excelentes tacos el representante de este restaurante muy atento muy 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 lindo responde a mis súplicas y ya me trajo pues esta salsa que me dije me dice que esta sí ya está más cruel ahora sí señor ahora sí ahora sí ahora sí no pues ahora sí ya pico no manches mi alma está rebosando vamos a darle uy no viene lo más picoso sí está picoso la neta señor esto sí ya está picoso y me está gustando eso sí ya le eché más más salsa vean no puedes mel dios me diga la comida mexicana al reloj del mundo me sorprende lo picoso que lo pueden hacer al menos aquí en fiesta en guadalajara gracias a este señor muy 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 bacano muy chido hace unas salsas increíbles señor en verdad muchísimas gracias recomendadísimo este lugar fiesta en guadalajara están por medellín venganse a este lugar es imperdible la mejor salsa picosa de verdad hasta ahí estoy empezando a sudar la neta si está cañón ahora nos encontramos en el taco loco en el barrio de modelia en bogotá pero me hace mucha ilusión decir que bueno en esta ocasión no estoy solo me acompaña nibaldo que fue por mí al aeropuerto llegando de medellín me gustaría que nibaldo lo saludará a todos muy buenas noches cómo están para servirles aquí con él una gran compañía y para mí es un honor estar con él compartiendo la comida de méxico vale así que vamos a dar nuestra opinión esta primera vez le iba al documento de comida mexicana si es primera vez que voy a comer la comida mexicana y está ansioso de probarla y gracias a mel voy a a degustarla carnales vamos a esperar ya pedimos y bueno pues que aproveche bueno amigos ya llegaron los taquitos pedimos taquitos y la gringa no es la gringa no ok entonces pues bueno que aproveche y ahorita vamos a decir nuestro veredicto nos trajo esta salsa y yo le dije esto pica y me dijo no esta suave entonces pues yo le dije traeme algo mas picoso y me dice ahi tenemos chile asi que nibaldo tu tambien vas a probar chile o no? claro si claro vamos a probar el aqui picante de licor vamos a ver que tal es ese es el que pica este aqui ni mas ya se esta riendo si estamos alegres de que nos vamos a enchilar te invito a que te eches o a tu solito o igual si quieres mano negra yo te puedo echar pero pero bueno mira ándale oh si se aventó muy buena eh pero yo te recomendaría que otra otra a ver vamos a ver otra eso ay de exatisima eso mira y el no probo primero de este no esta probando de este ya directamente asi que ya sabes la tecnica es asi arriba no arriba con los tres dedos asi ándale y dale cómele esta rico no? picante muy picante jajaja creo que la segunda mordida va a ser mas brutal porque hay mas chile asi que digo no te estoy espantando jajaja pero dale dale ahh vaya mordida sagrada eh delicioso delicioso si te gusto en verdad la comida de allá de mexico para mi es un honor que te guste gracias mordida oigan amigos ya probé tantito el chile ah nomas esta picoso les da mas una gotita pero esta picosa yo ya le eche aqui chile vamos a darle si esta picoso la neta si esta picoso amigos pero vamos a darle un poquito mas vamos a darle bastante buen sabor me ha encantado y ahi esta su buena porcion de chile amigos acaba de pasar una tragedia vean amigos acaba de pasar una tragedia vean alguien va a tener que lavar muy rapido este pantalon chequense es mucho chile si esta picoso si pero delicioso algo que si puedo decir es que esta muy bien lograda esta griguita es una especie de como de quesadilla griguita muy bien lograda el queso esta rico y la carne muy fresca y rica y luego pues el chile le hace el paro no mucho el paro ahora si se llega el momento de probar el taquito vamos a acabar con el ya me enchile ya no mas urgentemente vean ya como estoy sudando ya la cara se me ve brillosa ay no ya estoy sudando ay que rico osea que rico que aqui te puedas enchilar ya la lengua ya la tengo ardiendo me arde mucho la lengua ostras amigos yo no aprendo ya me voy a echar mas mas castigo pero me ha sorprendido lo valiente que es nivaldo de chile y no manches no se queja y ahora esta disfrutando de la griguita nos podria decir tu opinión acerca de la griguita muy deliciosa tambien uy que rica comida mexicana me fascina a mi me fascinan los tacos asi que me va a arder el estogamo esta noche no me quiero imaginar como me va a ir en el baño voy a intentar enchilar a nivaldo voy a intentar enchilarlo le voy a decir te voy a echarle y a ver vamos a ver si se deja a ver que tan valiente es sabes que me gustaria mucho para el canal hermano nivaldo me gustaria que todos vieran que tan valiente eres y si te puedo echar tantito chilito el que pica va 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 a ver vean amigos a ver echame asi la guenita asi de ábrela ahi un poquito vean eh a ver esto ya fue mucho nivaldo pero hazlo por mexico nivaldo salud nivaldo es un cuate que ama mexico y vean jaja pero no se queja ni nada eh yo me estoy quejando mas que el me he sorprendido lo valiente que es para el chile nivaldo tus impresiones acerca del chile si esta muy picoso muy delicioso no muy rico muy rico pero muy picoso vean pero nivaldo eres eres la hostia eh eres nuestro héroe nacional el héroe de mexico gran seguidor de la musica mexicana nivaldo pedro infante vicente fernandez cornelio reina ama mexico desde las peliculas del cine de oro me estuvo comentando toda su historia con mexico pero nivaldo ahora si ya te veo como que ya sufrir un poquito eh jajaja jajaja lo disimulas bastante bien ya ahora si hay que tomarle porque es que si la vente mucho no manches nivaldo mis respetos ya no te aviento otra porque ya seria ya seria mucho ya 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 creo que la gringa se parece mucho mas que los tacos en definitiva en los tacos es un poco mas dificil igualar su sabor pero nivaldo danos tus impresiones de que te ha parecido la comida de mexico no pues esta muy deliciosa el taco muy rico el chile ni se diga y la gringa super ahora estamos en el barrio de modelia justamente en la taqueria estoy con la oriña me llamo mucho la atencion este lugar porque porque hay este esquites vale entonces a mi me como que luego luego dije no la orita tiene que probar esquites vale entonces yo le pedi unos esquites a ella y yo pedi una sopa pero me llamo la atencion que vi los ingredientes osea se llama sopa mexicana pero los ingredientes dicen consomé a base de tomate osea la palabra esa de consomé obviamente yo no espero que aqui pueda encontrar un consomé asi mexicano pero vamos a ver la oportunidad asi que yo pedi una sopa mexicana este la orita el consomé y bueno estas van a ser las pequeñas entradas y vamos a ver que que nos parece no ahora la oriña pregunta del millon este shot estaba lleno de agua de jamaica porque pues pedimos yo ya llegaron yo pedi una agua de jamaica y la oriña tengo la sospecha de que no le gusto la jamaica todo México esta indignado la oriña no porque porque tu no pediste jamaica eso quiere decir que no te gusto o que no 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 la culpa es es que el agua de jamaica la tengo que probar en México osea acá es como muy normal osea la idea es probarlo ya bien bajado ese balon eh nos la creimos todos ahorita eh me ha sorprendido tu nivel de agilidad mental vean este es el esquite que hacen aqui osea vean el esquite vamos a ver osea vamos a probar pero no visualmente no lo siento tan 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 mexicano repito hace falta probarlo y la sopa de México esto si ya lo olí y si me recuerda ya mi ranchito que yo tenía en un pueblito que se llamaba tangamandapio aquí la oriña me dice si lo revuelvo o que yo le dije pues si revuelvelo échale y vean pues ya lo esta revolviendo con una maestría aquí la oriña la oriña de nacimento yo pienso que hay platillos mucho mas ricos que el esquite pero el esquite si lo tienes que probar vale asi que tu dime que que te parece ahorita yo lo voy a probar pero si quieres prueba otra no se me gusto si te gusto ok bueno a ver dale otra como describiria su sabor para que pero me gusto osea te gusto nada mas ok bien pero digamos que lo puedo comparar con la casa pero te gusto ok entiendo el concepto si 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 perfecto perfecto ahora a mi me toca probar la sopa mexicana y bueno hay una cosa que envidio mucho de la oriña este es un queso que le esta escurriendo esta muy caliente pues si 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 no se me recuerda al sabor de mamá pero pero normalito osea tampoco vamos a ver si pedimos ahorita otro poquito de cosas y calificamos va a probar la sopa mexicana y bueno hay una cosa que envidio mucho de la oriña es de que ella come come y no engorda entonces echatelo tu la oriña marica esta picante esta picante eso esta picante si osea a ver echate otra cucharada eso no esta picoso para mi es picante no manches como crees osea tras de leche que lo pediste con jalapeño no amigos eso no pica nada osea para mi si la oriña ya ven como la oriña es bien fresa pero pues vamos a darle ay camira todo el jalapeño que se ve no pues comete un jalapeño ándale que lo estas llorando no manches como crees jajaja estas llorando ay ya no manches a ver ya no chille agarre piedras y échale nada mal pero échate el jalapeño ándale échate el jalapeño miren lo que hago por acostumbrarme a la comida en México si porque la oriña va a ir a México muy pronto entonces tiene que acostumbrar pero esto no es nada a ver eso la oriña dale por mi cumpleaños a ver la orita que te parece que opinas no manches se va a morir se va a morir me quedo con mis esquites se queda con el esquite ya me mando por un tubo no manches toma toma tu agua panela que rechazo la jamaica no lo olviden mexicanos aquí estamos con una chica que ha traicionado a la jamaica ahora voy a probar el esquite este la oriña me va a hacer el favor de colaborarme así queda esto no tiene nada que ver con los esquites men agarro un poquito no me toca llevar a la orita a probar los esquites a la hora que vaya a México porque si este si hace falta un poquito pedí una salsa todavía mas picosa porque esta me sabe a dulce y ya le eche bastante aquí porque la orita me va a ayudar con el taco vamos a probar la orita esta que sigue enchilada la orita aquí esta diciendo maldiciones al aire porque sigue con el picor pero yo creo que nada mas de ver este chile ya se te quito tu picor y ya estas compadeciéndote por mi verdad? si es que en serio el olorcito no 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 bueno ya no saco yo en serio pruébile quieres que le e chapter salsa o no tantito Échale poquito Échale poquito al taco Se va a perder entre toda la carne y eso No, como que lo pica No, que va a picar esto Mira, échale Vean, esta cucharadita está bien chiquita Ya no seas payasa Es mi cumpleaños Mira, una cucharadita Entre todo esto Ni la vas a sentir En serio Eso, mira, échasela así Esto se va a perder Se va a perder entre todo Ya sabes la técnica, eso Ya aprendió la técnica Y te acerco el plato Te acerco el plato porque escurre ¿Vale? Por favor Se le partió Híjole, amigos Se le partió a la oriña Eso sí es como señal de Pues de que no es la tortilla realmente de maíz Pero bueno, la oriña Ya está Agarrando callo El ingenio del mexicano Para comer su taco Como sea Como dé lugar La oriña Preparando el levantamiento de brazo No, mira que se partió Medalla de oro Para el levantamiento de brazo Para la oriña Bueno, ya Dale Dale La oriña ya no quiere saber nada Ella quiere comerlo Y ¡Ostras! Severa mordida Como dijeran aquí la oriña No, sí Esa cucharadita Lo que no sé Es que tenía más picante Pero no ¿Cómo crees? A ver ¿Sí pica? No manches la orita A darle Se pica Se pica Pero ¿sabes qué la orita? Cuando te pica Tienes que echarle inmediatamente más Porque si tú Si te pica Y ya no comes más Te pica más Entonces tienes que comer más picoso Es algo estúpido Pero Ustedes los mexicanos Me entenderán Muy bien La salsa mejoró el taco Muy bien La oriña ¿Qué opinas de la comida mexicana? De la comida mexicana Acá en Colombia Pues me gusta O sea, sí Sí me gusta lo más Pero No soy fanática mexicana No No lo tengo Ok Yo sí les puedo decir Que esa salsa Se me picó Hasta me hizo sudar Grandes tacos Grandes sopas La sopa me gustó mucho Pues la oriña Así que Yo la veía como comiendo Y se la quedaba viendo Nada más a la comida Así como que no entendía Qué es lo que pasaba Así como que no sé Es normal Porque pues No está acostumbrada Pero bueno Toca que cuando vaya a México Pues le enseñemos ¿No? El poder El poder del chile ¿Qué bolés? ¿Qué bolés? Espero que hayan gozado Mucho este poderosísimo Fideo así como yo Lo gocé Y sobre todo Lo engordé Gracias a Dios Creo que todo eso que subí Ya lo he bajado A día de hoy Conclusiones Acerca de la comida mexicana En otros países En este caso En Colombia En primer lugar Me sorprende mucho Como la comida mexicana Está en todos lados Y es una de las mejores Comidas del mundo Pero también una de las cosas Que más me llamó la atención Es el igualar El sabor de los tacos De aquí de México En el extranjero La verdad Sí deja Mucho que desear Es muy difícil Tratar de igualar Ese sabor Pero por otro lado Me sorprende Cómo pueden lograr Hacer salsas tan picosas Y de verdad Que las gocé Las sufrí Y una de las cosas Que también me gustó mucho Fue que hice amigos ¿No? Como mis amigos De fiesta en Guadalajara El representante La verdad La verdad Me encantó Estar ahí En Medellín También mis amigos De la taquería Oh Amigos De la taquería La verdad Saludos acá Para la Para la moni ¿No? Saludos para la moni Te voy a dejar mis redes sociales Por algún lado de la pantalla Por si quieres seguirme Ya sabes que me puedes seguir En Melmes En Facebook En Instagram Mel.ferrey Suscríbete a este canal Si todavía no lo has hecho Y nos vemos En otro próximo video Adiós Adiós